Tengo una gorra de lona Me llevan al hospital, insulto a las enfermeras Me avientan de un quinto piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Me gusta bailar bandando, empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera y la gorra no se me cae Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Bueno, cómo se va a caer si está pegada con colmón Así como se pega armando a costa con su pareja Este es pa' que baile Guapo, Teresa y Raymundo, por todo mundo ¡Ay! 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 ¡Qué rico mamá! ¡Ay! 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 ¡Ay CC por Antarctica Films Argentina